Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, subrayó la apuesta de la Junta por la reducción de cargas a los ciudadanos en los 28º diálogos Castilla y León Económica, organizados por la citada revista con el patrocinio de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno y Abadía Retuerta de Domain, un evento al que asistieron una veintena de destacados empresarios y directivos de la región. En el acto, Fernández Carriedo recordó que la Junta ha bajado 38 impuestos en cuatro años. Además, se refirió a los presupuestos generales de la comunidad para 2025, presentados este martes, y que contarán con una cifra récord de 15.084 millones de euros. Por su parte, Rafael Barbero, presidente de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno, apuntó que un proyecto de este clúster, liderado por Cartif y la Universidad de Burgos, ha logrado ser calificado como valle del hidrógeno de la Unión Europea. Con un presupuesto de cerca de 300 millones, ha obtenido una subvención europea de casi 25 millones para demostrar la viabilidad de la generación y el consumo de esta energía en la región. A los 28º diálogos Castilla y León Económica asistieron también Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Le Domain, Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric y vicepresidente de la Asociación Castellana y Leonesa del Hidrógeno, Javier Robador, director de la Asociación Castellana y Leonesa del Hidrógeno, Enrique Gómez Navarro, CEO de Mirar, Fernando Garzo Brunet, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Copsesa, Javier Cid, CEO de Incosa, Bruno Portellano, director general de Berescens La Granja, Iván José Gómez, presidente de Grupo Empresarial Tecozán, Jesús Posadas, presidente de Acor, Marco Antonio de la Serna, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Male, Álvaro Olivier, CEO de San Gregorio, Javier Sainz de Baranda, director de Ventas de Fertiberia Bioscience, Silvia Sanjoaquín, directora de Desarrollo e Ingeniería de Naturgy España, Sergio Sanz, subdirector general de Fundación Cartif, Patricio Llorente, administrador único de Collosa, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y responsables políticos de ámbito nacional y autonómico, con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 27 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y presidentes de COE, CEIM, Cámaras de España y Consejo General de Economistas de España, entre otros.